Y ya me voy a olvidarte Ya no me habré, no me habré Me vuelvo a pisar, la tierra que viste Y mi corazón se me da para ti Es un rodeo que no quiero ir a mi vida Así convertirme en mi ventana Lolex, eso mi droga, iré a mi vida Ya no gotta ir a cenar preparing for a month Wtf de tu peli la Indonesia When te letras, me voy a managed Solo veo una parte No, 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 no Solo veo no mirarte Podría venir, no dar un morir Y tú lo sabrán mucho peor Era el destino, la par el camino Y tarde no me dejó Y todos me dicen que no me escribí Que el tiempo me da la razón No, 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 no Me quiero más y el gol Oh, 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 oh Te lo veo en mi parte Oh, 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 oh Y como de tarde Y así, me llevo de ti Solo veo una parte Ah, 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 ah Ahí estamos